Hasta este momento tomarse un café o una cerveza en la barra de un bar estaba prohibido y de ahí que las viéramos de esta guisa, sin nadie apoyado en ellas. Sin embargo, al pasar a la fase 3 del desconfinamiento, es uno de los temas que hemos cambiado. Una medida que ha sido muy bien acogida por los propietarios de estos establecimientos, ya que aseguran en Almería la barra es una tradición. Una fase buena porque esperamos, hay más influencia, hay mucha gente en Almería que es de barra, le gusta más el tema del contacto con el camarero, aunque llevemos mascarilla, la esencia de la barra en Almería es sencilla, vamos, para que te voy a decir otra cosa. Además, los negocios de ocio nocturno también abrirán sus puertas. No se podrá bailar en ellos, pero sí podrán estar con un aforo máximo del 30% y guardando las medidas de seguridad oportunas. Por lo menos que puedan abrir, que puedan desarrollar su actividad y aunque no sé, con esos límites de aforo, con ese distanciamiento social, pero que también puedan abrir, hacer una apertura de sus locales y que haya un consumo responsable dentro de su establecimiento. Esta mañana hemos comprobado cómo estaban los bares de la ciudad y cómo las barras ya han empezado a utilizarse, aunque eso sí, con precaución.